Va tomando la pelota el marcador May Es May que va colocando más atrás para Luan Buscado por Gavidor Y la caeta levanta un centro Busca despejar la pelota a Daniel Luis Da a la mitad de la cancha, resta la pelota a Palmeiras Por parte del futista Danilo Recogió muy bien Danilo Danilo coloca la pelota para Gómez, Gómez, para Joaquín Piquenet Dejó pasar la pelota a Dú El Dú que lanza la pelota a través del volante Cés Rafael, Cés Rafael más atrás a nuestro compatriota Recogió la pelota Piquenet Repito, no menos de 50.000 El espectador es tiempo tremendamente agradable La pelota abierta, pide May Esférico abierto, abierto para May Entra ahoritado, se viene Palmeiras Atrás puede venir ¡Goooy! ¡Goooy! ¡De Palmeiras! ¡Un poema! La subida de May por la punta derecha Se enloquece la hinchada de Palmeiras Aposada fundamentalmente En la cabecera de Austria La pelota hacia atrás La bala que entra ahoritado El hombre que ejecuta un furibundo disparo Dejó sin asunto al keeper Diego Alves May Entró habilitado Pide Opsay Mirá cómo está reclamando Gaby Gol Al primer asistente De Sir Velati de Argentina La pelota de May Atrás Entrando Vega Cacheteó con total soltura Categoría La jerarquía Digno ese remate Y un partido final de la copa Con gol de Vega Ante impresionante la subida de May Pasó a ganar Palmeiras En el centenario Un pase notable A la espalda lateral izquierdo de Flamengo Felipe Luis El 12 de May Se fue Se metió en el área Tenía para definir Rafael La tocó atrás Y llegó libre Suelto de marcas Para definir Rafael Vega Hasta ahora había presionado mejor el Flamengo Hasta había forzado un pase atrás Comprometedor Con diarrascadeta moviendo los hilos En las primeras tocadas Fondo Palmeiras Abre la cuenta Ardoroso El comienzo de la final Habita Paseo la vida más fácil Gol y la doce Para crecer Esta abierta Emisión de Gabigol Que tuvo que ir Como si fuera puntero Porque no se la pasa A Drascadeta A Gabigol Tiró ¡Gol! 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 De Flamengo Cuando Palmeiras Pide mano De donde Metió ese tiro Gabigol Protesta anárgicamente Palmeiras Mano Gabigol Tiró cruzado 26 minutos Delira El 70% De Estadio Centenario Veremos si habrá intervención Del VAR o no Está desconsolado El portero de Palmeiras Ebertol Por ahora Empató Gabigol Están 1 a 1 Por ahora Y alargue Sociedad para el gol Había sido la combinación Más productiva En el ataque de Flamengo De Arrascaeta Sirviendo Gabigol Definiendo Ángulo Muy sesgado No convenció La respuesta De Guardameta Entre el arquero Y el palo Se metió esa pelota Había quedado abierto En ese costado Derecho De la defensa Palmeiras Flamengo había hecho méritos Le había faltado claridad Frente a un equipo verde Que se defendía Que esperaba atrás Y buscaba de contragolpe En su punto más alto La final de la Copa Libertadores Por ahora Hay alargue Hay alargue en el centenario Habitar Hacemos la vida Más fácil Tiene clase Tiene olfato Tiene jerarquía Y aprovechó Había sido una tarde De mal humor De Gabigol Desde la primera jugada La que quedó Con Weberton Protestando Reclamando Por una pelota En aquello tiempo El arquero rival Y ahora Aprovechó Capitalizó Y definió muy bien Para poner La igualdad Cuando La tribuna Marcaba la sensación Del partido Palmeiras Era El que gritaba Y generaba Bueno Vienen muchos agentes policiales No sé si tienen miedo De alguna invasión No sé Opa Lleva la pelota Tiene el tanto Gol De Palmeiras De Iverson Que recién entró Bueno Yo estaba viendo El ingreso De unas cincuentena De efectivos policiales Pensé que era Ante una posible invasión De los hinchas Palmeiras El fondo De Flamengo Totalmente distraído Nosotros también Entró De Iverson Remató la pelota Hasta remotó El portero Elbe Le quemó La resistencia Cuatro minutos Del primer chico De la larga Por ahora Campeón De los libertadores Palmeiras Palmeiras Dos Flamengo Uno Finalísima Frente a 50.000 Espectadores El cambio Del técnico De Palmeiras Para el alargue De la larga Para el comienzo Del primer chico Ese cambio Del entrenador Le termina Dando los réditos Sorprende a todos Iverson Una pelota Que pierde Flamengo En la salida Con lágrimas Así lo festeja El número nueve En la primera pelota Que toca Se encuentra Con este Obsequio Terminaron Jugueteando La perdió En la salida Flamengo Se la llevó Y definió De zurda Para poner un gol Que puede significar La copa Que puede servir Para nuevamente Ser campeón Del torneo continental No se había Ni acomodado En el comienzo Alargue Y gana Palmeiras Sorprendió a todos Aquí en el centenario Hábitat Hacemos la vida Más fácil Como a veces Se puede Cometer un error Y como a veces El partido Te puede dar Una injusticia Pereira había sido De los mejores Jugadores del Flamengo Andando con la pelota Marcando Pautando el ritmo El partido Fue el que Dejó la pelota corta La aprovechó La primera Que tenía El centro delantero Y Palmeiras Le cambia el rumbo Al partido A la final Y a la copa Deja la saga Quita Barbosa Tiene que terminar El partido Lleva Barbosa La pelota En división De Paula Paula Para Ronnie Ronnie coloca Para Paula Tiene que terminar Pitana Lo pitó Terminó Terminó Palmeiras Campeón Palmeiras Campeón El estadio Centenario Observador Testigo de lujo Porque Palmeiras Ha sido Campeón Estimados amigos De la copa Libertadores Se abrazan Los jueces Se abrazan Los muchachos Palmeiras Tremenda Estazón En el glorioso Equipo Carioca De Flamengo Repetimos Abrioles Corbeira Empató Gabigol Y en un descuido Tremendo A los 4 minutos El primer chico Largue De Iverson Que pocos minutos Antes Había entrado Dejó sin asunto El portero De Flamengo Diego Alves Los uruguayos Dorascaete Y Piqueré No terminaron Por distintas circunstancias El partido Palmeiras Campeón de la copa Libertadores En un partido Táctico En un partido Con estrategia En un partido Jugado Con cerebro Con inteligencia No brillante No con fútbol De Favela No con fútbol De Valdío Pero si con inteligencia Con líneas tácticas Armónicas Realmente Una buena final De la copa El rotador Se lleva la copa Palmeiras Aquí en el estadio Centenario Uruguay Será para Palmeiras Un lugar De recuerdos Realmente Imborrable Ganó Palmeiras 2 a 1 Palmeiras Campeón de la copa Libertadores Dale Seguro Metalon Jabarda Seguro Comayana 80 años Ofreciendo el repuesto Seguro Hemos disfrutado De una gran final Aquí en el centenario De Montevideo Tuvo de todo Tuvo fútbol Tuvo emoción En el final también Tuvo oficio Tuvo carpeta Y la capacidad Y los méritos Y el oportunismo De Palmeiras De pegar En los momentos justos El arranque Del partido Obligando Al Flamengo A hacer el gasto Consiguió un gol Que merecía En la etapa complementaria Se distrajo En el arranque Del primer chico Y Palmeiras Se lo cobró Con ese gol Del triunfo De Deverson Que había venido Del banco De suplentes La inteligencia De Abel Ferreira Para manejar Los relevos Para que el equipo No perdiera pie Pasó Su victoria Y su conquista De una férrea defensa Una línea De cinco Con cuatro volantes Achicó espacios Y lastimó De contragolpe Toda la efectividad Que tuvo Palmeiras Fue La que le faltó Al Flamengo Tal vez Mejor con la pelota Pero siempre falló En el último pase Y la flojedad Defensiva De Flamengo Le termina Costando La copa Libertadores Por segundo Año consecutivo Palmeiras Hoy con Piquerés El año anterior Con Matías Viña Levanta la copa Si hablamos De méritos Tal vez sea Excesivo El mérito De la victoria Del Palmeiras En cuanto al fútbol El despliegue Pero creo que La disposición Táctica La concentración Y la efectividad El no cometer Errores Y aprovechar Esa defección De Flamengo Terminan Solidificando Este triunfo De Palmeiras Que nuevamente Sube A lo más alto Del podio Del continente Gracias Carlos Repone Concepto Adelante Por favor Juan Carlos Elza Y a usted Reponga Su repuesto Original En Chaguarón Importación Distribuidor Oficial Chevrolet Gana Palmeiras Si es merecido Gana Palmeiras Porque aprovecha Los momentos Gana Palmeiras Porque tuvo Mucha personalidad Gana Palmeiras Porque en los momentos Determinantes Del partido Afloró Y apareció Un equipo serio Fuerte Dinámico Con transiciones Rápidas Con llegadas Profundas Con algo de liga La que tiene Que tener Un campeón Gana Palmeiras Y está bien Gana Palmeiras En una final Muy buena De las últimas La mejor Ofrecieron Todo Con argumentos Distintos Y se lleva El equipo Paulista Un título Que atención Es el Segundo Consecutivo Y eso Marca algo Esta habilidad Para este Equipo De Palmeiras Que hoy Del centenario En 120 minutos Se lleva Su segunda Copa Consecutiva